Después de intentar el amor, recuerdos me alejan de tu corazón Silencio en mi habitación, tu voz no se escucha y no alumbra el sol Y es que yo te encontré en mi camino, sin temor dije si estar contigo Y fue el dolor quien pintó mi destino Y olvídame y déjame atrás, no quiero verte llorar Y mi corazón guardará lo que hemos vivido Y olvídame y déjame atrás Apaga la luz, si te vas No quiero tener que explicar que no encuentro sentido Que no quieras amar Que no me quieras amar Después de intentar el amor, camino buscando de nuevo tu voz El tren ya paró en la estación, no esperes que vuelva, tu hora pasó Y es que yo te encontré en mi camino, sin temor dije si estar contigo Y fue el dolor quien pintó mi destino Y olvídame y déjame atrás, no quiero verte llorar Y mi corazón guardará lo que hemos vivido Y olvídame y olvídame y déjame atrás, apaga la luz, si te vas No quiero tener que explicar que no encuentro sentido Que no quieras amar Que no me quieras amar Que no me quieras amar Y olvídame y déjame atrás No quiero verte llorar Y mi corazón guardará lo que hemos vivido Y olvídame y déjame atrás Apaga la luz si te vas No quiero tener que explicar Que no encuentro sentido Que no quieras amar 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 Que no quieras amar